La sabiduría no viene de la razón sino del amor. Una mujer no comienza a mostrar su edad hasta que empieza a ocultarla. Cree a aquellos que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado. Las cosas más bellas son las que inspira la locura y escribe la razón. Hay que haber vivido un poco para comprender que todo lo que se persigue en esta vida solo se consigue arriesgando a veces lo que más se ama. No se descubren nuevos continentes si no se tiene el valor de perder de vista las viejas orillas. Sabio es aquel que constantemente se maravilla. Es mejor ser odiado por lo que uno es que amado por algo que no es realmente. El secreto de mi felicidad está en no esforzarse por el placer, sino en encontrar el placer en el esfuerzo. No creer en Dios es mucho más difícil de lo que se piensa. Para seguir haciéndolo es necesario abstenerse de mirar la naturaleza y de reflexionar sobre lo que vemos. Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo. Hemos construido catedrales inmóviles en la arena. Si no advertimos con más frecuencia la presencia de la felicidad, debe ser a que ella se nos presenta con una apariencia distinta de la que esperábamos. Todas las cosas adquieren importancia para nosotros en cuanto nos damos cuenta de que existen. Nuestra alegría es igual que el agua movediza de los ríos, que solo debe su frescor a su constante fugacidad. Que mi libro te enseñe a interesarte más en ti mismo que en él, luego, en todo el mundo más que en ti mismo. Mi propia posición en el cielo con relación al sol no debe hacerme encontrar menos bella la aurora. Con buenos pensamientos puede hacerse pésima literatura. El color de la verdad es gris. Cuando deje de indignarme, habrá comenzado mi vejez. Nuestros actos están unidos a nosotros como al fósforo su luz. Nos consumen, verdades, pero producen nuestro esplendor. Nada impide tanto la felicidad como el recuerdo de la felicidad. La edad también tiene ventajas muy saludables. Se derrama mucho del alcohol que nos gustaría beber. Hay muy pocos monstruos que garanticen los miedos que les tenemos. La satisfacción es la única señal de la sinceridad del placer. Solo en la aventura algunas personas consiguen conocerse a sí mismas, encontrarse a sí mismas. Muchas veces las palabras que tendríamos que haber dicho no se presentan ante nuestro espíritu hasta que ya es demasiado tarde. Cuando un hombre te usa como un juguete, siempre te dice que eres la mejor. Sé fiel a lo que existe dentro de ti. No hemos de gozar con mayor deleite las cosas que nos han costado caras, ni con menos las que no nos han costado nada. El miedo al ridículo engendra la peor cobardía. Gracias. Eso es el amor. Gracias.